...historia, y en el APRA es muy raro, porque históricamente el APRA es un partido que hacía referencia a la historia, ¿no? A laía de la Torre, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el nacionalismo? No es que no haya nacionalismo, sino que ahora el nacionalismo no es histórico, es un nacionalismo culinario, deportivo. Los héroes no son Tupac Amaro, Pomacábanos, sino son Quina Malpartida, Gastón Acurio y Sofía Mulano, y no totalmente inocuos, no, me alegra que ganen, pero, caray, ¿dónde está la historia, no? Entonces, creo que eso trae como consecuencia que si nosotros no recordamos que existe también la historia anterior al neoliberalismo de Fujimori y anterior a Abimald Guzmán, les estamos dando la razón a ellos, que la historia empieza con ellos, que no hay historia anterior. Y las consecuencias son el siguiente, por favor. Ah, perdón, eso es la, bueno, el emblema de Velasco con Tupac Amaro, para los que no estaban vivos en esa época. Pero bueno, como ustedes saben, pero podemos ponerlo antes, para los que no vivieron en su infancia como yo, la época de Velasco, bueno, esta es una excelente imagen, donde está toda la junta militar de lo más uniformada y atrás el rebelde Inca, Tupac Amaro, despedazado por los caballos, ¿no? Esa es esta cosa que tenemos los peruanos, esta historia tan compleja, ¿no? Porque cuando yo fui a Estados Unidos, muy pocos me podían creer lo que veían, que esta imagen, que el orden, que eran los militares, estaba proponiendo una imagen insurgente, ¿no? Que era más propia de una guerrilla que de un gobierno militar, ¿no? Bueno, pero ese es el Perú. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que hemos, este, ya ni siquiera se asocia, o sea, ¿qué ha pasado? Ya Tupac Amaro se ha convertido en un tabú por la asociación que tiene, no solo con Velasco, que también es un tabú en la historiografía, quienes lo estudian son, si es que políticos, cientistas políticos, no historiadores, y Velasco pasó hace 40 años. Los historiadores no están estudiando eso. En fin, hay silencios muy serios y preocupantes en la historia, ¿no? Y cuando digo estudiar, digo estudiar. Digo, no estudiar para defender, para avalar, estudiar para comprender, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ustedes recuerdan el episodio donde hace, el año pasado, este año, en junio, julio, cuando era Fiestas Patrias, un individuo fue detenido en su departamento de Miraflores porque colgó una bandera que tenía la cara de Tupac Amaro en el medio, una cara roja. Entonces, al pobre lo agarraron y resulta que era una obra de arte de un artista, Sherman, Kino, un artista plástico, el individuo que estaba usando el polo. Entonces, la otra, por favor. Claro, entonces, ¿qué habían creído los policías despistados? Que era un MRTista, porque, bueno, los únicos que ellos probablemente habían visto que usaban la cara de Tupac Amaro eran el MRTA. Entonces, hemos convertido al pobre de Tupac Amaro en un terrorista. O al que, en bandera de Tupac Amaro, o en un velasquista o en un terrorista. Y yo creo que es demasiado importante como para permitir que un símbolo que simboliza muchas cosas en la historia del Perú sea apropiado por un grupo terrorista y seamos nosotros cómplices de eso. Entonces, quiero saber cuánto tiempo me queda. ¿Por qué? Poco. Quiero simplemente dejarlas para el final. Y en estos tres minutos que me quedan, voy a leer mis conclusiones. Mis reflexiones finales, porque yo nunca concluyo. Siempre hay que seguirlas. Al comienzo de esta charla, dije que estas reflexiones constituyen un excurso dentro de un capítulo introductorio de un libro dedicado a estudiar las guerras civiles y la formación del Estado en el XIX. También dije que consideraba importante entender la independencia como nuestra primera guerra civil. Soy consciente que al decir esto no estoy diciendo algo original. Hay otros autores que han planteado la independencia como una guerra civil, pero sus propósitos han sido diferentes que los míos. Ellos han planteado, ay, es una guerra civil porque indios matan a blancos, criollos, nadie se entiende, nadie se quiere, se odian. Yo no quiero plantear el tema de que la independencia... Quiero decir que todos se odian y no dicen nunca se entendieron. Lo que quiero es entender el surgimiento conflictivo de la nación peruana. O sea, yo estudio las guerras civiles porque así nació el Perú, con una confrontación dolorosa entre sectores internos. Y entonces la guerra civil no la traigo a población para argumentar la ausencia de nación, como decían, por ejemplo, Heraclio Bonilla, decía que aquí no hubo nación, que todo... Yo digo, no, al contrario, así fuimos nación. El Estado también surge dentro de la guerra civil y por eso es que hay que estudiarla, como parte de la existencia del Estado. No para decir que no hay Estado, sino para decir así se forma el Estado, así nace el Estado. No, ese es... porque mi enfoque es diferente. Entonces, hay fundamentos teóricos de los cuales no voy a hablar para mis afirmaciones, pero lo que quiero decir es por qué enfatizo tanto esto, porque en el Perú cuando se habla del siglo XIX de guerras, solamente se habla de la guerra con Chile. Es más fácil hablar de un enemigo externo. Y yo creo que también la guerra con Chile ha tenido un peso muy grande porque ha sido la que ha afectado más a las élites peruanas y a las élites de la costa. Pero cuando una guerra afecta a las poblaciones campesinas o pobres o rurales, es más fácil que se olvide. Y por eso creo que es muy grave esos olvidos. Olvidar tanto cosas que han pasado recientemente, como lo de Sendero Luminoso, y olvidar también las insurgencias internas y provincianas antes de que surgiera la promoclamación de San Martín. Y con lo de Sendero Luminoso, yo no considero el sendero como una insurgencia que va a ser una revolución. No, considero que más bien los ronderos es la parte más interesante, porque ahí los campesinos rechazan a Sendero Luminoso y se produce un fenómeno muy interesante y parecido al del siglo XIX donde los campesinos defendían el Estado. Los militares movilizaban a los campesinos para que defiendan al Estado en contra de los golpes militares. Entonces, por eso es que realmente yo quiero estudiar las guerras civiles porque hay un momento donde se parecen mucho a las guerras de Sendero, no a la guerra de Sendero, pero a las circunstancias que crea la guerra de Sendero Luminoso. Ahora sí termino con esta frase. Esta guerra de Sendero, y por eso me refiero a este periodo de violencia que hemos vivido, porque definitivamente este periodo ha afectado como leemos la independencia. Ha creado a los indios como terroristas, ha creado esta relación. Y si esta guerra de Sendero Luminoso ha afectado cómo percibimos el presente o imaginamos el futuro, tiene que afectar también cómo percibimos o usamos el pasado. Explorar el pasado en todo su peso conflictivo, pero desapasionadamente, puede convertir la memoria de un arma de negación en una herramienta de conocimiento, o más bien de autoconocimiento. Aceptar que hay o hubo conflicto, es el primer paso, conflicto interno, es el primer paso para salir de él. Negarlo es perpetuar este pasado indefinidamente. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, son reflexiones finales, no es conclusión, ¿no? No es conclusión. No es conclusión. Bien, con ese espíritu vamos a abrir un poco el debate, unos cuantos minutos entre los autores, los ponentes, y después aceptaremos algunas preguntas que puedan venir de ustedes, para no pasarnos mucho en el tiempo, en la hora, ¿no? Bueno, independencia concebida o concebida, ¿no? Sería interesante analizar eso, ¿no? Se ha hablado aquí, por ejemplo, el doctor Casamalón, ha hablado aquí un poco de la babel de castas, y no quiso un poco tocar el caso brasileño, porque dice que es diferente, de repente podría aclarar un poco por qué el caso brasileño es un poco diferente. Había cuenta de que en Brasil hubo mucha inmigración negra hasta casi, casi 1850, un poco más, y que solamente a raíz del rechazo y de las intervenciones en los mares de buques con bandera portuguesa o con bandera brasileña, retornando a los negros a su lugar de origen, ¿no? Se volvió una tierra que había traficado con los esclavos, se volvió una tierra que perseguía el tráfico de esclavos después, y que Brasil se quedó sin esa cantidad de gente que le llegaba para cumplir con sus tareas agrícolas normales, y que tuvo que, en todo caso, abrir, a partir de ese año, 1860, a abrir, en la ausencia de mano de obra, abrir, pues, la inmigración masiva, masiva europea, de alemanes, portugueses, por supuesto, algo de españoles y algo de italianos. Entonces, esa es la primera pregunta o reflexión que quería hacer, ver si se puede contestar. Después, ¿qué pasó cuando hablamos de la posición de San Martín, las ideas de San Martín? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la entrevista de Punchauca? ¿Qué se dijo? ¿En qué se avanzó? ¿En qué se retrocedió? ¿Y por qué de la entrevista misma, no? De Punchauca, que está tan descuidada a las afueras de la ciudad, hacia el norte. ¿Qué pasó también con el abandono de San Martín? Que viene, que lo abandona, se va del Perú después de la conferencia, o de la reunión cumbre, digamos, entre comillas, de Guayaquil. ¿Qué se dijo en esas tres horas? ¿Estuvieron presentes o no los asistentes o los ayudantes? Porque la versión es que no había nadie, solamente estaban los dos solos. Pero otros dicen que no, que estaban los asistentes. Uno de ellos era Tomás Cipriano Mosquera, este general que inventó después el tratado por el monte Mosquera, y que fue presidente en dos oportunidades de Colombia. Entonces, ¿qué se dijo? San Martín parece que ni se quedó mucho tiempo, hubo una reunión después, una especie de comida y se regresó al Perú, y después se fue. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay un librito interesante sobre Domingo F. Sarmiento, sobre la entrevista de Guayaquil, que cuenta, en fin, más o menos lo que pasó allí, a raíz de una conversación que tuvo Domingo F. Sarmiento con San Martín en su exilio, en Francia. Se independizó Bolivia, aquí se ha hecho de Buenos Aires y de Lima, pero también Santiago se independizó del Perú cuando llegó a la presidencia, a la independencia. Santiago gozó más la independencia de Lima que la de Madrid. Álvaro Uribe estuvo el otro día en el Perú y le preguntaba si San Martín había tenido mucho que ver en la independencia de Bolivia del Perú, y qué hubiese pasado si Bolivia no se independizó, si se hubiese conservado siempre dentro de la esfera peruana. Él se preguntaba eso, como un poco echándole la culpa a Bolivia, de la creación de Bolivia, que es un tema también interesante. Luego, sería bueno que nos puedan un poco hablar aquí de las revoluciones peruanas que aquí se han mencionado, pero también la revolución de Quito, y las que Bolivia quiere reclamar, y el grito de Hidalgo en México, un poco que fueron, en el caso de Bolivia concretamente, el año 9, cuyo vicendallero acaban de celebrarlo, no fue una independencia de Madrid, sino una revolución de fidelidad a Fernando VII, el deseado. Y lo único que hicieron fue los que hicieron la revolución en Quito, que fue aplastada por Abascal rápidamente con tropas desde el Perú, por ahí también Ecuador se independizó, se sintió independiente de Lima más que de Madrid. A la hora que destruye esta revolución, que duró 90 días o algo más, ¿qué cosa hizo la revolución en esos 90 días? Bajar los impuestos, bajar el impuesto al tabaco, al alcohol, y ocupar los puestos que quedaban libres, evidentemente, con criollos. O sea, eso no era realmente una revolución. Y si de Maruquito celebra sus 200 años de esa revolución, cuando todos sabemos que el año 30 recién se independiza gracias al General Flores. Entonces, no sé si podemos un poco discutir sobre el tema y algo más que ustedes crean conveniente que puedan participar o rebatir o precisar del otro invitado. Para eso, tenemos unos 10 minutos y después podemos darle la palabra a alguien que pueda intervenir, a uno, dos o tres personas que quieran intervenir para dar oportunidad a la reunión. Bueno, efectivamente el caso brasileño es por diferentes razones. Una, creo que es muy conocida, es que la independencia de Brasil es una de las que ocurre sin guerra. Es básicamente de arriba hacia abajo. Es todos los fenómenos de la ocupación de la península que afectan a Brasil y la huida de la corte. Pero tal vez el problema más importante es ahí, desde mi punto de vista, la destrucción de un mito que se hizo en la segunda mitad del siglo XX respecto a lo que se consideraba en Brasil como la democracia racial. El único país del mundo, eso era la bandera de la presentación de Brasil hacia afuera, el único país del mundo que había logrado eliminar el problema racial. Donde todos eran felices, donde todos convivían.